Ahora, un resumen de las noticias que trae en su portada, el diario electrónico San Carlos Online, hoy jueves 12 de agosto de 2021. En el plano nacional, retiro de fondos, Comisión de Constitución acuerda fusionar seis de los siete proyectos. La comisión discutirá principalmente dos mociones, un eventual cuarto retiro del 10% y un retiro total de los ahorros previsionales. La propuesta que quedó fuera de esta fusión fue la del diputado Marcelo Díaz, que plantea el retiro total de fondos para personas que estén por jubilar y que comenzará a tramitarse por separado. Ahora, noticias del ámbito local. Concejales aprueban subdivisión del terreno del Liceo Agrícola. Una llamativa propuesta llegó este miércoles al Consejo Municipal para aprobar, solo con una minuta, el trámite ante el SAC de subdividir la propiedad de 33 hectáreas del Liceo Agrícola de San Carlos, en cinco lotes, lo que fue aprobado por los concejales, salvo el concejal Jorge Silva, quien no concurrió con su voto y pidió tener, a lo menos, un informe de la Dirección de Educación Pública, DEM. Trabajadores del cementerio municipal de San Carlos piden seguridad y asignaciones por riesgo. Los trabajadores del cementerio piden materiales de seguridad y también asignaciones sobre ambientes infecciosos y sobrepeso. Se lo hicieron ver al alcalde en la necesidad de contar con materiales de seguridad y que se les otorgara, al igual que los trabajadores de otros cementerios del país, asignaciones por el riesgo de infecciones y el trabajo con sobrepeso, según lo señaló el funcionario Danilo Sepolveda. Bomberos advierte adelanto en temporada de incendios forestales. Bomberos de San Carlos advirtió del adelanto en el inicio de la temporada de incendios forestales, según informaciones provenientes desde la CONAF. Comillas, la temporada de incendios forestales se está adelantando, por lo que sería importante apurar también las medidas que se deben tomar por parte de los propietarios de predios forestales. De acuerdo con la CONAF, estimamos que a fines de agosto podrían tener los primeros incendios forestales, señaló el representante de bomberos en San Carlos, Alejandro Escamilla. En Ñuble valoran uso de tobilleras electrónicas en casos de violencia intrafamiliar. Como un avance en el combate a la violencia contra las mujeres fue calificada por autoridades de la región de Ñuble, la aprobación del proyecto de ley que establece el monitoreo telemático a través de tobilleras electrónicas a los condenados por casos de violencia intrafamiliar. Usuarios de hogares de adultos mayores reciben dosis de refuerzo de COVID-19. En Ñuble, 447 usuarios de LAM recibirán dosis de refuerzo. En el establecimiento de larga estadía para adultos mayores LAM y necesita del Carmen de Chillán, comenzó la vacunación de refuerzo contra el COVID-19. Serán 447 los usuarios a inmunizar en 53 recintos LAM aquí en la región de Ñuble. Fin a este resumen de noticias que trae en su portada el diario electrónico San Carlos Online, hoy jueves 2 de agosto de 2021.